Y en una sucursal del banco Ademi en la Vega fue asaltada por dos hombres quienes tras herir al vigilante cargaron con una indeterminada suma de dinero. Según informaciones de la policía, los dos hombres se encontraban haciendo fila dentro del banco que opera en la comunidad de Jeremías e hirieron de bala al encargado de la seguridad. Tan pronto cometieron el hecho, partieron por la autopista Duarte en dirección hacia Bonao. ¿Qué tipo de arma te vi en ahí? Presumiblemente era una arma novia. ¿Y de vehículo? El vehículo es un... ¿Corona? No quiero dar muchos detalles, pero el cual estamos en una fase de... ¿Por allá? No, 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 no. ¿Y cómo está ahí? Está estable, está estable. ¿Y dónde está? ¿Cuánto impacto? Tiene dos impactos. ¿En qué lugar? Está en el centro médico débil. ¿Sí, pero en qué paquete? En el cuello y en el pecho. ¿Y qué condición de salud? Está estable, sí. Donde se presentaron elementos desconocidos. Hidieron el guardián y se llevaron algo de dinero. ¿Qué cantidad de dinero? ¿Qué cantidad de dinero? No, no, no tanto, pero se llevaron algo. ¿El arma de fuego se la llevaron? Sí, señor. ¿Qué tipo de arma que llevaban ellos, coronel? No, 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 no. Las autoridades policiales de inmediato activaron la búsqueda de los malhechores.